Vamos a otro tema. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de la petrolera Chevron declarando a Ecuador responsable de violar el Tratado Bilateral de Inversión. Según informó el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, el dictamen obligaría al país a pagar una reparación económica a la empresa extranjera. En tanto, la Presidencia de la República ya solicitó a la Procuraduría ejercer el derecho de repetición contra los funcionarios del anterior gobierno que no defendieron los intereses del Estado en este caso. El Tribunal de la Haya, ubicado en los Países Bajos, emitió su laudo arbitral en el conflicto en que Ecuador está involucrado buscando una reparación para pobladores de la Amazonía por el daño ambiental que la petrolera Chevron Texaco generó con su actividad extractiva entre 1964 y 1992. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, dio a conocer que el documento del fallo tiene 521 páginas, pero lo fundamental es que su resolución es desfavorable a Ecuador. Declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la compañía Chevron por haber violado el artículo 2 del Tratado Bilateral de Protección de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. La Corte Internacional señala que se denegó justicia a la petrolera, que se violó el trato justo y equitativo garantizado en el Tratado Bilateral de Inversiones que Ecuador mantenía con Estados Unidos y el incumplimiento de los laudos arbitrales previos, estableciendo medidas cautelares para Chevron. Este laudo arbitral no establece un monto monetario de una indemnización que el Ecuador deba pagar a la compañía Chevron. La fase de cuantificación del daño que se debe resarcir a la compañía Chevron iniciará dentro de 90 días y podrá tomar varios meses. El secretario general de Presidencia anticipó que Ecuador tendría que prepararse a cancelar una reparación económica a la petrolera, informando además que el gobierno se reserva a impulsar el derecho de repetición contra los funcionarios del anterior gobierno que no defendieron de manera adecuada al país. Y esto ya lo solicitó a la Procuraduría General mediante un oficio entregado este viernes. El momento en que se llegue a determinar la cuantía, la Procuraduría General del Estado iniciará las acciones para obtener la repetición de esas indemnizaciones. Íñigo Salvador apuntó que está en marcha un proceso de análisis de la defensa ejercida por los abogados contratados por la Procuraduría, en este caso y en otros litigios internacionales, en los cuales están jugándose los intereses del Estado ecuatoriano. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.